hola buenas y david ortega y nada en este vídeo voy a explicar cómo podemos dividir un stl para digamos la pieza que queremos imprimir con nuestra impresora 3d pues digamos lo podamos hacer en dos o tres partes o la cantidad de partes que nosotros queramos vale y preguntaréis por qué es necesario hacer esto bueno pues a mí me ha pasado recientemente porque tenía que imprimir un alcohol milenario de la nave espacial de star wars y qué pasa que estoy viendo aquí es una es una pieza queda realmente complicada de imprimir que tenía muy poca base y por mucho que yo le pusiera una balsa hoy un borde pues al final cuando llegaba más o menos por la mitad de la pieza pues se terminaba de despegar de la base de la cámara que aliente de la impresora entonces tenía que tirar la pieza vale así que y qué pasa que opté por la por imprimirlas por por la parte más ancha y que tenía más superficie de contacto con la cama caliente y así pues lógicamente no se iba a despegar vale y la otra opción que tenemos para digamos imprimir una pieza en dos o más partes es porque a lo mejor si queremos imprimir una pieza extremadamente grande que nuestra impresora digamos no abarca pues poderla dividir en dos o tres como digo y así imprimirla por separado para luego posteriormente pues pegarla así que nada esta vez voy a explicar cómo hacer este tema de corte con un programa que se llama mes miser que por cierto lo dejaré aquí en la descripción de este vídeo ya sabéis que antes de comenzar pues un like un comentario se agradece muchísimo para de digamos seguir subiendo contenido al canal sobre impresoras 3d robótica electrónica además como siempre digo aquí los comentarios también dejo el enlace a mi página web y a mi blog para que digamos podáis entrar y echar un ojillo ahí porque ya sabéis que también tenéis un 10 por ciento de descuento en vuestra primera compra así que nada vamos a pasar a ver el escritorio y así os explico cómo podemos hacer pues el dividir la pieza en dos partes vale pero como estáis viendo en esta pieza de que como digo del alcohol milenario pues es una pieza que es realmente complicada y que bueno si se podría imprimir a mejores generando aquí unos soportes son laterales pero bueno al fin y al cabo pues gastaríamos material gastaríamos también tiempo podríamos incluso a mejor si me apuras voltear la a ver si lo soy capaz voltearla así subirla mejor un poco a ver subirla incluso bueno subirla y ponerle también aquí todo abajo todo lleno de soportes pero como podéis comprobar pues no sería la mejor opción sino que esta pieza como estáis viendo aquí en el borde inferior de la nave es una es una pieza que está hecha y pensada para ser impresa de forma digamos vertical pero como digo vamos a ver si llegamos a verlo bien o sea de hecho esta pieza a mí me costó bastante imprimirla y entonces tuve que optar por la opción de digamos de partirla y así digamos cortarla por la mitad y poder así imprimir de forma digamos que la base más grande pues estuviera en contacto con la cama caliente así que para eso tuve que usar el programa que se llama mes miser que como ya he dicho pues está en la descripción de este vídeo y es por cierto también es de autodesk así que nada aquí simplemente lo que tendríamos que hacer es importar y buscar el archivo y aquí ya no saldría vale vale este seguido tendríamos que ir a la opción de aquí de la izquierda que pone editar luego el cortar el plano y aquí como podéis comprobar nos sale un plano de corte y que nosotros nos deja elegir a qué altura más o menos queremos cortar yo también recomiendo que sea un plano donde tampoco vaya por ejemplo los cañones donde nos tenga mejor las patas del de la nave por lo que yo creo que a lo mejor esta parte de aquí que más o menos cuando yo la corte antes de llegar a los cañones que digamos una zona bastante así plana en relativamente no pero que no hay digamos mucho detalle porque no están y los cañones no están las patas pues creo que sería sería una buena opción a tendríamos que dar al tipo de corte tendríamos que dar a la segunda opción que la de mantener ambos lados no porque al fin y al cabo queremos las dos partes para poderlas e imprimir por separado o incluso o incluso de forma conjunta pero digamos en dos partes no aquí simplemente tenemos que dar a aceptar ahora teníamos que dar la opción de separar de sales y así nos saldrían las dos partes por donde lo hemos cortado como estoy comprobando aquí tenemos la parte digamos superior y la parte digamos inferior a simplemente tendríamos que digamos seleccionar esta dar archivo a exportar y la llamaríamos por ejemplo pues al con superior o daríamos como stl ahora ya simplemente tendríamos que nuestro programa de digamos de laminado yo en mi caso es es el cura y tendríamos que abrir pues los dos archivos o uno o uno es lo que queramos digamos imprimir por ejemplo podemos imprimir simplemente primero una parte y luego la otra o las dos juntas y como digo está esta parte habría que digamos voltearla y así las dos partes tendrían suficiente contacto con la cama caliente y no tenemos los problemas que tenía yo que se me despegaban de digamos desde la cama así que esta opción es realmente buena pues para eso para digamos imprimir piezas que son realmente complicadas a la hora de imprimir porque no hay una digamos una zona clara por la que podamos empezar a imprimir vaya segunda opción para que podemos digamos dividir piezas es porque como he dicho pues en la pieza es demasiado grande como para poder imprimir con nuestra impresora entonces igual tendríamos que ir al programita mexmiser dar al archivo importar y seleccionaríamos por ejemplo en la pieza en concreto que es el cohete y aquí estáis viendo que por lo de la ender 3 que tengo yo no me entra no se quedaría aquí el pico oeste por lo que no podría llegar a entrar a terminar la impresión entonces hacemos el mismo proceso de antes que sería editar plain code seleccionamos digamos el plano de aquí me da un poquito igual porque como es tanto como es bastante liso pues esta zona estaría bien por ejemplo le damos igual mantener las dos partes aceptamos y luego tenemos que dar la opción de separar de sales y aquí ya tendríamos igual que antes pues las dos piezas listas digamos para imprimir empieza digamos separadas pero a la vez y o en piezas de impresas una en una entonces aquí ya simplemente tendríamos que dar archivo exportar y aquí tenemos seleccionado el inferior pues cohete inferior y aquí archivo exportar cohete superior guardaríamos nos iríamos al programa cura y aquí como estoy viendo pues no nos deja imprimir porque no entra directamente entonces esto lo eliminaríamos y tendríamos que abrir nuestras dos partes del cohete que éramos las dos partes y aquí ahora sí que sí tendríamos las dos partes separadas que podemos imprimir como digo pues las dos a la vez pero separadas o una en una primero imprimiríamos la parte inferior y después imprimiríamos por la parte superior creo que es una zona en un método muy bueno pues para separar piezas y como estoy comprobando pues es realmente fácil separar piezas e imprimirlas a la vez así que nada este es el vídeo que quería hacer hoy y ya sabéis que un comentario un like se agradece muchísimo suscribirse no estáis para vídeo vuestros amigos y recordar que en la descripción de este vídeo pues dejo el enlace a mi página web que además tenéis ya sabéis un 10% de descuento en vuestra primera compra así que nada nos vemos en el próximo vídeo así que un favorito y bye bye chao